Mis ambiciones son todas musicales. Yo no necesito muchas cosas materiales para ser feliz. Con mi guitarra y con mi música y con mi esposa y con mis padres. Con eso ya yo soy súper feliz. Pero bueno, en lo que es la música tengo planes. Quiero hacer un disco nuevo. Escribir para los Questa Sinfónica, por ejemplo. Un disco de guitarra que casi no se ha hecho de música popular cubana. Mezclado con el jazz, porque el jazz siempre va a estar conmigo. Y con uno que está atrás, ¿entiendes? Y como lo que quieren todos los músicos. Tratar de que la música llegue a cada rinconcito que sea posible. En la obra de Emilio Martini se privilegia la música tradicional, fusionada a los ritmos cubanos con elementos del jazz. Esta fórmula le distingue como otro de los grandes instrumentistas y compositores que ha dado esta tierra donde el buen arte es inagotable. ¡Enhorabuena! ¡Mira qué rico, Elizabeth! ¡Mira qué rico, Elizabeth! ¡Mira qué rico! ¡Mira qué rico, Elizabeth! ¡Mira qué rico!